Muy bien, estamos en vivo nuevamente desde Plaza San Martín, esta vez, como lo habíamos anunciado, con Cristina Patriarca desde la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Salto. Cristina, buenos días nuevamente. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a la audiencia y gracias a ustedes por invitarme a participar. Siempre es un placer. Cris, queremos preguntarte, bueno, ¿cómo está el tema de las obras en las escuelas de nuestra ciudad, en los municipios? ¿Cómo se encuentran? Bueno, la verdad es que el plan de infraestructura, nosotros durante el verano trabajamos arduamente, logramos intervenir en cinco establecimientos educativos, la obra más importante y de mayor envergadura fue la de la Escuela 2, donde no solo hicimos el cambio de los pisos, sino que acondicionamos dos aulas completas de la secundaria y además todas las filtraciones del techo que venían con algún problema y la cindería. Pero más allá de eso, trabajamos en las escuelas rurales de la Primaria 10, la Primaria 26, la Rejo Dulce, la Primaria de Inés Indar y la Primaria 29 y número 3, generando un espacio digno, apropiado, para recibir a nuestros alumnos de acuerdo a lo que es el plan jurisdiccional provincial y las prevenciones por el COVID-19. Cris, bueno, ¿algunas de las obras que todavía quedan para ejecutarse, están próximas a realizarse? ¿Podríamos adelantar algo? Bueno, podemos adelantar que estamos pronto a dar inicio a la obra de calefacción del Jardín 901, así que en muy poquito tiempo vamos a estar interviniéndola y por supuesto que estamos en mesa de trabajo y ya hemos iniciado y tenemos la aprobación y gestión para iniciar todo lo que es la obra de la secundaria del barrio Los Molinos. Así que esas son las dos obras más importantes, junto con otra obra en una primaria y secundaria, que seguimos con las gestiones, seguimos con los recursos y el financiamiento, pero que se van a realizar durante este año. Bueno, buenísimo, muy buena noticia. Cris, no puedo escapar en esta nota de preguntarte cómo está el tema de los protocolos en las escuelas, está dando resultados, está funcionando bien. Teniendo en cuenta la cantidad de casos que tenemos en la ciudad y que estamos en crecimiento, no puedo dejar de preguntarte si tenemos la posibilidad de que las clases se compliquen en la ciudad, las clases presenciales o no. Bueno, en primer término transmitirle tranquilidad a todos los habitantes de nuestra ciudad y contarles que tanto nuestro intendente municipal, Ricardo Alessandro, como nuestro secretario general, Camilo Alessandro, en reunión mantenida, que diariamente vamos evaluando estas cuestiones y los números de burbujas de aislamientos y de situaciones por contagios, casos activos en docentes y auxiliares, el objetivo principal es sostener la presencialidad, porque tanto nuestra directora general de Cultura y Educación en la reunión que mantuvimos hace 15 días atrás y nuestro gobernador, Axel Kicillof, nos pidieron que demos garantías a los ciudadanos de que los alumnos van a estar en las escuelas, que es necesaria la presencialidad. Opinión que compartimos totalmente, tanto nuestro intendente como nuestro secretario general y la inspectora jefe distrital están trabajando arduamente para que nuestras escuelas sigan funcionando con los protocolos establecidos y los números demuestran que dentro de cada establecimiento los protocolos se cumplen, que cada institución ha asumido el compromiso y en esto hay que hacer un... poner en valor a los docentes, a los equipos directivos, a los auxiliares, a las familias, a los alumnos que son quienes mejor respetan el protocolo y felicitarlos, porque realmente ellos se están cuidando dentro de la escuela y están siendo posible que la felicidad que volvió a ellos de la vuelta a clases sea posible y con el compromiso de toda la comunidad educativa en general, vamos a poder continuar la presencialidad porque en nuestra ciudad el incremento de casos no genera un impacto alto dentro de los establecimientos educativos. Pero esto es porque las escuelas, cada gente responsable de los establecimientos y los supervisores que son el equipo de inspectores, están acompañando a toda la comunidad educativa y están haciendo posible que nos cuidemos entre todos. Y mientras respetemos eso y los papás y los chicos y todos asumamos el compromiso, esto va a seguir siendo posible. Bueno, realmente nos has transmitido una gran tranquilidad. Sí, yo quiero que toda la comunidad hacerles llegar que nosotros realmente el número de casos positivos de docentes y de alumnos es ínfimo a la matrícula que maneja el distrito y a la cantidad de docentes que hay en el distrito. Que sí, obviamente, cabe esta aclaración, hay muchos aislamientos en burbuja que son preventivos, no por casos de COVID positivo. Pero sí, que entiendan, que tengan paciencia, que nos comprendan que el objetivo es cuidarlos, el objetivo es prevenir, el objetivo es que sostengamos la presencialidad y que nuestras familias puedan seguir teniendo la escuela a puertas abiertas. Entonces, sí, realmente decirles que están dadas las condiciones para que todos los chicos sigan en clases y los casos son ínfimos, así que no hay inconvenientes, pero la prevención va a estar siempre. Cuando los llamen de la escuela para decirles que se aísla una burbuja, tengan un poquito de paciencia, entiendan a los directivos que se encuentran en una situación en el territorio muy difícil. Todas las escuelas queremos los chicos adentro y realmente hay momentos que hay que pedirles que se queden en casa hasta que Dirección de Salud nos dice que deja de ser un riesgo epidemiológico y que podemos volver a clases sin ningún inconveniente. Pero cada docente, cada directivo está trabajando trayectorias escolares mixtas, es decir, entre la presencialidad y la virtualidad. Y que muchas familias, chicos, vos conversás con ellos, te demuestran la felicidad de volver a la escuela, la felicidad de estar con sus compañeros, de compartir actividades que no quieren perder eso y entendemos y que nosotros tampoco queremos como ciudadanos, por eso nuestro intendente en ese sentido apoya totalmente la presencialidad de las clases, por supuesto que en concordancia con el gobierno provincial y nacional, porque nosotros no nos encontramos en la misma situación que el AMBA, hay que siempre a los vecinos de Salto tengan en cuenta que esto es un capítulo aparte, el AMBA. Nuestra ciudad se encuentra en fase 4 y para la fase 3, 4 y 5 no hay suspensión de clases, no hay riesgo epidemiológico, entonces continuamos cuidándonos, continuemos con las prevenciones del distanciamiento social, del uso del barbijo, del lavado de manos y vamos a poder estar siempre presentes en la escuela. Perfecto, Cris, bueno, nos quedó súper claro y además también nos transmitiste un poco más de tranquilidad sobre todas las cosas porque era una de las preguntas necesarias que nos hacían todos los televidentes, así que bueno, queríamos preguntártelo. ¿No sé si quedó algo más como para contarnos, algo más que quieras agregar a la nota? No, no, gracias a ustedes, gracias a toda la comunidad, no duden en plantearnos lo que necesiten, hay un gran equipo de docentes, de auxiliares, de inspectores desde el municipio mismo, estamos atentos a todo lo que va sucediendo y vamos siguiendo día a día el registro de la situación epidemiológica de Salto y en los establecimientos educativos en particular. Así que los números hoy son insignificantes y no están en una escala de ascenso porque se demostró que dentro de la escuela se cumple el protocolo y que los contagios están fuera de los establecimientos educativos y no dentro. Cris, ¿sabés que me quedó una última pregunta para hacerte con respecto a la edificación que ustedes estuvieron recorriendo? No recuerdo ahora el número de la edificación, estoy hablando de la edificación del barrio Molino que quedó sin terminar, no recuerdo el número de establecimiento. La secundaria que mencioné, los molinos, así lo llaman en la provincia de Buenos Aires, tienen caratulado el expediente, ya está conformado el expediente en provincia de Buenos Aires y en la municipalidad de Salto, eso es la muestra fehaciente con la firma ya del acta para iniciar todo lo que es el procedimiento administrativo de la licitación y la gestión de los recursos por el Intendente Municipal que lo hizo la semana pasada y el Ingeniero Lambesat junto a nuestra Secretaria de Obras Públicas, Antonella Bizani, y la Inspectora Jefe Distrital Ana Patriarca. Muchas gracias, Cris. Gracias a ustedes.